Buenas tardes, un gusto a tus órdenes. Aprecio mucho que podamos conversar en esta llamada. Me llamó poderosamente la atención su intervención en tribuna y quisiera que pudiéramos ahondar sobre qué es este tránsito para dejar de dependerle del ejército en tareas de seguridad. Bueno, lo que necesitamos primero es entender bien bien el... El problema no es que esté la policía o que esté la legión extranjera. El problema es que la gente no puede regresar a su casa con seguridad, no puede salir a pasear con seguridad, no puede ir a trabajar con seguridad. Y esto es lo que hay que resolver. La pregunta no es si el ejército debe o no estar en labores de seguridad, sino qué hacemos para resolver el problema de seguridad. Y el gran ausente a lo largo de estos cinco sexenios que dura la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad ha sido el Congreso. No ha habido contrapeso, ni guía, ni evaluación por parte del Poder Legislativo, que es el que representa a la sociedad. Y eso es lo que propusimos y lo que motivó nuestro voto a favor. Le propusimos a la mayoría que era necesario convertir al Congreso en un contrapeso de la Fuerza Armada. De lo contrario, Taré, pues no solamente es el hecho de que hagan tareas de seguridad, sino de que resistan las tentaciones, pues de pasar a hacer labor política, lo cual sería tremendamente grave para el país. Entonces, aceptaron estos cambios y la parte principal de esos cambios es la responsabilidad del Congreso de formar una comisión bicameral que cada seis meses, que semestralmente, le pida o reciba los informes de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, que estos informes no es nada más que los lean. Estos informes serán discutidos, analizados, se emitirán conclusiones en forma de recomendaciones al Ejecutivo, se mandarán a las cámaras, se votarán y el Ejecutivo tendrá que responder por esas recomendaciones. O sea, es un sistema mucho más complejo, pero que le permite mucho más control al Congreso, porque cuando dicen, por ejemplo, no, es que quién sabe que lo vaya a cumplir, pues entonces yo no me imagino el escándalo que sería que el Congreso le pudiera reclamar al Ejecutivo, en este caso el presidente, que no ha cumplido con las recomendaciones que el propio Congreso le hizo. ¿O también sería el qué nivel se da el propio Congreso que no se siente con la autoridad suficiente para hacer que se cumplan las normas que ya expidieron? No escuché la primera parte de tu comentario. Ah, es que lo que le decía es, ¿qué nivel siente que tiene el Congreso como para decir, es que no podemos pedirle que cumpla con la Constitución? Bueno, cuando se pone en ese nivel el Congreso, yo creo que se hace, se reduce a sí mismo. No hay manera de que no se lo puedas pedir. Tienes mecanismos para pedírselo, para exigírselo, incluso para tomar medidas en caso de que el Ejecutivo desacatara una instrucción del Congreso. Senador, los puntos finos de este acuerdo que se hizo avanzar, porque entiendo no es la misma minuta que se había presentado inicialmente a la que se presentó y se aprobó ayer en el Senado. ¿Cuáles son los puntos de diferencia entre la anterior y la actual? La minuta cambió radicalmente. La anterior solamente decía que se ampliaba el plazo a nueve años. Y tantam, decía que se mandaron un informe al Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad y listo. Todo esto que tú llamas puntos finos son inclusiones, son nuevas cosas aprovechando la Constitución para ponerle controles al Ejército. Se forma esta comisión, se le dan estas atribuciones a la comisión, se establece que el Senado de la República vigilará que estos cuatro años sean los últimos cuatro años que se otorgan de prórroga al Ejército para hacer labores de seguridad. Se obliga a los gobiernos estatales a enviar un informe anual en el que den cuenta del avance del modelo policial en sus estados. Es decir, qué tanto ya se han conformado las policías, qué tanto ya no dependen del Ejército. En cada una de estas evaluaciones de seis meses, junto con el Ejército, se debe definir aquellas áreas que ya no requieren la presencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Esa es precisamente la desmilitarización. No solamente no voy a meter más militares, sino que al contrario, voy a empezar a establecer cuáles son aquellos lugares donde, a menos que lo solicite el gobernador, el Ejército ya no tendrá que estar en carácter de fuerza de seguridad pública. Y finalmente está el tema presupuestal. Importante. Dinero no se puede hacer. Entonces, además de los fondos que existen en el presupuesto de ingresos, se crea el próximo año un fondo especial para la seguridad de estados y municipios que va a tener como fuente de ingresos dinero incautado, decomisado, etcétera, subejercicios. De ahí lo va a alimentar la Secretaría de Hacienda, que se estima tenga alrededor de 23 mil millones de pesos. Pero se distribuirán entre los estados. Nada más que ahora estamos agregando algo que yo creo que le servirá mucho a Oaxaca. El 25% de ese fondo será para aquellos estados que sí tienen niveles de seguridad de acuerdo a las metas puestas por el propio Consejo. Ahí tienes tú a Oaxaca, Aguascalientes, Campeche, Yucatán. Y esas entidades hoy reciben menos porque es una especie de concurso de asesinatos. Donde hay más, ponen más recursos. Donde hay menos, menos. Y ahora lo invertimos. Y este 25% recompensa que tú sí tengas una buena seguridad. ¿Se puede decir que entonces con esta reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución se alcanzaría un retiro paulotino, gradual, ordenado y viable del Ejército de las Tareas de Seguridad? Sí, yo creo que sí lo podemos decir. Y en este sentido, valdría la pena destacar que tendrían presupuesto las entidades y los municipios para llevar adelante las tareas sensibles sin tener que echar mano de la Guardia Nacional, entiendo. Sin lugar a dudas. Esa es la idea. Y a lo largo de este proceso, la Guardia Nacional debe quedar consolidada como una organización civil, como una corporación civil. Senador, aprecio mucho que me haya tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado actual. No, al contrario. Muchas gracias y un saludo a Oaxaca. Tierra preciosa. Gracias. Es la voz del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Y es que hay que decirlo con todas sus letras. De momento, la pasión puede abundar. De momento, los puntos se pueden colocar en las antípodas, pero en el fondo, ¿quién se queda si el ejército se retira? ¿Quién va al auxilio de la ciudadanía si de hoy a mañana el ejército debe regresar a los cuarteles? Hoy en Oaxaca, dos ejecuciones. Y cuando se recrudece la violencia, todos, sin distingo, echan mano de la Guardia Nacional. Por eso vale la pena analizar los detalles, los cambios y estos acuerdos para transitar de manera ordenada, de manera paulatina y de manera viable a mejores estadios en términos de seguridad. Son exactamente...